Compañeros camioneros, trabajadores de oficina, personal de seguridad, enfermeros, transportistas, etc. Todos vosotros que como yo no podéis comer en casa y tenéis que llevaros al trabajo el dichoso tupper, ¿no estáis hartos de tener que buscaros un microondas donde calentar vuestra comida? ¿O que no os la caliente de forma uniforme? ¿Que lo tengáis que sacar tras unos segundos, remover la comida, volver a meterlo? ¿O lo que es peor, que no tengáis un microondas cerca y comeros la comida fría? Pues si tenéis un enchufe cerca o una toma de mechero en el coche, esto se ha acabado. Por fin tenemos una alternativa. Los tupper que se calientan por toma eléctrica o mechero de coche. Hoy, en Menudo Invento, volumen 2, los tupper eléctricos. Antes de meternos en harina, vamos a tener claro qué es esto de los tupper eléctricos. Pues nada, son los tupper ofiambreras de toda la vida, pero con la ventaja de que pueden enchufarse a la corriente o a la toma de mechero de un coche para calentar la comida de manera mucho más uniforme, sin necesidad de microondas y del coñazo que eso supone. Además suelen estar hechos de mejores materiales y mantienen mejor el sabor de los alimentos. Su funcionamiento es simple. Se introduce la comida en los diferentes departamentos, se cierra, se enchufa a la corriente o a la toma de mechero del coche, se pulsa el botón y ya está. Tras unos minutos ya tienes tu comida caliente, se desenchufa y a comer. Si te quieres hacer con una, considera estos puntos. Obviamente el tamaño, su capacidad. Si tiene distintos compartimentos, lo cual te permitirá llevar varios platos independientes. Este es un punto a tener muy en cuenta. Algunos traen incluso compartimento independiente para los cubiertos. Todos los que vamos a ver cumplen con este requisito. Materiales. Por fuera suelen ser de plástico y por dentro de acero inoxidable. Para un uso frecuente, cuanto mejor sea el material interior, mucho mejor. Se recomienda el acero inoxidable, el cerámico y en general materiales antiadherentes como el polipropileno o el PVC, que son materiales seguros para uso alimentario. Adaptadores de corriente. Hay que fijarse si tiene toma de enchufe de mechero de coche o ambas, según te interese. Limpieza. El tupper en sí no puede meterse entero en el lavavajillas, pero la mayoría tienen el cesto extraíble, de manera que este sí que puede meterse en el lavavajillas. Todos los que vamos a ver son de este tipo. En cuanto a tiempo, estos tuppers se calientan mucho más despacio de lo que lo haría en un microondas, eso es verdad, pero a cambio el calor es mucho más uniforme, más natural y respeta mucho mejor el sabor de los alimentos. Se trata simplemente de enchufar el tupper un rato antes de la hora de comer. Importante. No se puede meter en el horno ni en el microondas, obviamente. Tampoco en el frigorífico en lo referente a la parte eléctrica. El llamado lunchbox, o el cesto de la comida, que es extraíble, ese sí se puede meter en el frigorífico. La idea de estos tuppers es llevarlos, sacarlos un rato antes de empezar a comer, enchufarlos y en unos minutos desenchufar y listo. Y os recomendamos ahora los mejores, todos ellos con características casi idénticas. Cesto de acero inoxidable para su fácil limpieza, incluso en lavavajillas. Doble compartimento para comida, uno de acero, normalmente de 1,5 litros, y otro de plástico de unos 0,45 litros, extraíble para alimentos que no necesiten ser calentados como ensaladas o postres, que evidentemente hay que sacar antes de ponerlo a calentar. Y otro para cuchillo y tenedor, incluidos. Bouvoir, disponible en tres combinaciones de colores distintos. Vale para coche y oficina. Travelísimo, mismas características que la anterior, aunque en este caso hay dos modelos, el de coche y el de oficina. Tinker, tiene aspecto retro y está disponible en tres colores. Por último, si queréis uno más simple, de un único departamento de cerámica y que caliente la comida más rápido, una buena opción es la ariete 797. Podéis encontrar los enlaces con los detalles de los tuppers y opción de compra en la descripción del vídeo ahí abajo. Y nada más, no os entretengo más. Muchas gracias por vuestro tiempo, que sé que vale mucho. Si os ha gustado, dadle un like, compartidlo y suscribiros los que no lo estéis. Así apoyaréis el canal y me animaréis a hacer nuevos vídeos. Hasta el siguiente.